buenas a todos chicos y chicas aquí están daniel en un nuevo vídeo para el canal esta vez con una receta anti meta stum la cual me permitió llegar en octubre de 2023 a maestro 1 y el nivel 20 en la duelist cap de master 2 y bueno acá es un poco la receta que le voy a explicar los ratios y el por qué un poco rapidito y mostraré algunas replays para que entienden un poco cómo me manejo con el deck y el funcionamiento contra masos del meta y demás bien tres estatus de fuego porque el rescue base se está jugando poco y nada y porque fuego es lo que menos molesta y lo que menos está jugando el meta por suerte y no se juega a jowen ya que no puedes tener tanta ventaja del más 500 y menos 500 que da clockwork 9 y también la mala sinergia que hace esconder cambio de one ya que eclesia ya hace spellcaster así que tener otro spellcaster en el deck no es óptimo 3 patchy perfecto no tiene por qué explicarse es lo que hay que ir y a 3 para maximizar eclesia a 2 a 3 es un brick aún no la ves poco y nada y precisas reciclarla más con 3 nadir servan que es lo que vendría a ser el motor dogmatica y obviamente las 3 dogmatica punishment que es de las mejores trampas independientes para la anti meta 2 ray shakie y 2 heraldos del abismo serán nuestros going second para este formato no evely match no exceeding core no dark hole no troplet no nada 2 ray shakie y 2 heraldos del abismo ray shakie es perfecta contra cash el 90% vas a wipearle a la boa y heraldos del abismo es bueno contra cash pero fundamentalmente contra el match a purreri e inclusive contra otros bichos que te pueden dejar un abramax con ip mascarina este se es muy buena el del abismo y ray shakie a 2 copia ambas para verlas como máximo a 1 a la mano ya que no precisamos más 2 cardemails 2 potos duality 2 straban y una prosperity queremos maximizar siempre que el deck se mueva rápido 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 muchas cartas en la mano muchas cartas en la mano porque necesitamos ver la mayoría de cartas para poder pasarle el board al oponente o que el oponente no pase nuestro board así que por más de que a veces nos limitemos a no robar más por este turno con prosperity o strabans o nos limitemos no sé el especial si queremos hacer especial la iglesia o lo que sea la precisamos a todas las potes y el máximo número posible en este caso 2 y 1 ya que está a 2 y está a 1 y 2 y 2 ya que estas son las que hay que maximizar sí o sí bien la realidad está explicadísima la clockwork night a 2 a 3 es un brick entre comillas porque clockwork night es un hard once per turn entonces no podrías reactivar dos clockwork night por turno así que es mejor tenerla a 2 una golgonda porque no golgonda es muy muy buenas en situaciones nos llevamos a más porque no hay espacio y a su vez porque hay otras cartas como son el jamen que nos viene mejor contra el formato ya que están usando demasiado cartas tipo reyek y no reyek y no perdón imperma y demás y en sí lo que nos tratan es negar entonces cuando nos tratan negar es ahí donde golgonda no nos va a ayudar pero está aún no está perfecto 3 buco común es buena going first y going second y a la vez tiene buena sinergia con cartas como crackdown así que perfecto jugar buco común muchas veces matas al castira solo con esto y al purreli lo jodes una banda con el buco común la punish bien explicada por el motor dogmatica la solemn jammer no hace falta explicación en un deck como este es buenísima por favor jueganla la skill drain es por el deck mikanko y porque es una muy buena carta cuando no tenemos una boar para parar la especial o cuando el que para la especial lo negaron bueno plantas la skill drain pagas los mil puntos y juegas una guerra de vainillas con el oponente que muchas veces puede salir bien la dark and only one mata a purreli mata de rojo tier 2 como source o dragon link y demás y a su vez hace muy buena combinación con clockwork 9 ya que los convierte todo en máquina por lo tanto si el oponente baja un bicho se convierte en máquina y ese bicho se va a tener que ir si ya controla otro y crackdown porque es muy buena carta independiente y nada sirve para un montón de situaciones el extra deck es muy fácil 3 elterentity 3 garura porque son todos targets de nair servan y de dogmatica punishment y se maximizan debido a las potes el titanic lad buenísimo para la para la eclesia los mirror jay pueden ser otra carta yo uso mirror jay porque tiene 3 cano más pero es básicamente una carta faleno albas el omega para reciclar buenísimo y los dos bucephalus para mandar a garura y porque tiene 3 500 bien ahora para ver algún par de replays vamos aca tuki 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 y vemos un par de replay la verdad no me acuerdo de que son estos replays la vamos a ir viendo en el camino pero nada son básicamente yo usando el deck acá acá voy primero pero ojo al caso voy primero pero no tengo una anti-especie así que va a ser una partida yendo primero sin que yo tenga una anti-especie es normal activando la clockwork muy bien importante acá el buco común y bueno ahora vemos que está jugando masterlam en cash tira que otra cosa pero acá el buco común podría ser fundamental y obligar a que el oponente tenga una virta en mano para seguir el juego o demás tampoco no juega con tegor ya no hace falta interrumpir nada que siga jugando que siga que siga nada de esto nos atemoriza bien busca el heartbeat el beat sigue sin problema muy bien acá destrudo muy bien cuál es el problema de destrudo y por qué había que pegar la destrudo es porque destrudo y calama en cash tira iban a ser una varones de por lo tanto acá la jugada era hacerle dogmatic a punishment y romper dos cartas del juego pero obviamente en este caso bien hicimos la taramanca estira bien voy a invocar el snow acá lo movieron con la herby agitean la solemn charme por lo tanto no hacía falta activarla para que se fueran a más y bien hace un baushka tampa bien hace zeus perfecto por turno robamos una sola llamada no es muy buen robo bien tigriamos el efecto de zeus se va todo seteamos la llamada y damos turno ok kelve no perdón keldo así no se va a lanzar la llamada por varias razones un crackdown lo seteamos mudora tampoco se va a lanzar el gradón no estamos en riesgo los recursos es que usarlos solo cuando realmente se necesitan muy bien un dogmatica punishment lo triggeriamos y no vamos a triggeriar al otro porque todavía nos queda la suficiente vida para seguir en el juego muy bien robamos la estatua y ahora si la dogmatica punishment pasa con nuestra amiga no hace ninguna normal dejamos que rompa la estatua no hacía falta de candado y vamos a perder la dogmatica punishment muy bien robamos eclesia y ahora si tenemos un muy buen campo perfecto perfecto ahí si esta bien usada y bueno lo ponemos sobre bien acá perfectamente cuando ataca el keldon podrían haber activado la dogmatica punishment porque había una sola enchantment pero si el oponente se lo estaba atacando con keldon en ese momento no era porque quería era porque realmente estaba brickeado así que era mejor guardarse esa dogmatica punishment para cuando realmente la necesitáramos muy bien otro replay más a ver si nos encontramos por acá lo habré guardado bien bien yo saliendo con una mano decente muy bien ahí agarraría potto prosperity si, perfecto que lo agarré e intentaría agarrar la charme no hay charme bien a ver es KB bueno KB básicamente estas 6 cartas si, la mejor que podía haber agarrado era la dogmatica punishment la verdad y bueno seteamos 3 y estamos vulnerables pero bueno el oponente es el que no tiene nada para parar nuestra estrategia así que bueno bien clockwork perfecto seguimos la gestión maxi nada que preocuparse el oponente sigue seteando agilizamos el deck rompemos ese otro maxi dejamos que lo ponemos en la red manada ash no molesta este es un game de los más normales que puede tener una replay bastante normalita ya que el oponente le estaba brindando eh el gran apuro no hizo prácticamente nada se tío y pasó así que ahí te puedes mostrar que con una no gran mano se puede ganar perfecto ahora partidas de las duelys cap que supongo que serán de hoy o de ayer bueno la fecha que subiré este video quizás se hace más ayer que hoy bien mano arrancando sin bicho pero con doble shatman y una strass no es mala siempre que vemos shatman es algo bueno bien strass y como dije siempre por eso es bueno llevar muchas cartas para robar no hace nash pero no hay problema porque tenemos cargo de maiz y mira cargo de maiz no nos dio el bicho que necesitábamos pero bueno arreglaremos con una cosa un cash tira vale muy bien acá era muy importante esta shatman acá porque la castorosis a la lightheart iba a hacer que el oponente juegue cosa que no queremos entonces esta shatman fue muy bien utilizada supongo que ahora no va a tener más nada bien perfecto pero con la lightheart muy bien no tenemos ningún problema se te abone un titanic lad añadimos la punishment bien ahora estamos en el juego le activamos 2 le damos 1 le damos 1 le quiere estampar hacemos a lightheart perfecto le damos una no tiene más no tenemos nada que hacer y adentro vamos a la anti-special acá la vamos con duality activamos la nadir solamente para romper una bien bien era una enferma muy importante era una enferma y ahora en este turno no va a hacer la gran cosa porque si ya robamos servicios no es importante está al top drop no roba nada y acá entre las dos eclipses tendríamos 3000 más 4000 entonces que es lo que hay que hacer en este momento además de hacer photobody y por qué no asegurado un poco más vamos a hacer pucos boom al target de crackdown dado vuelta y atacamos y que le hay que activar el efecto de unicorn es de greedy así que no más ganamos el turno y no le damos un turno más aunque estábamos bien equipados le podríamos haber dado un turno más pero no es necesario muy bien no siempre hace falta error en el de special como pueden ver las cartas como automáticas punis en el buco trancan bastante la estrategia en el meta bien acá tenemos un going second que está bastante bien porque tenemos un rayshake y un buco boom y tenemos a un bicho para jugar el guante está jugando labryn un mal matchup para el deck labryn nunca es lindo para jugar bien acá hay que aprovechar un error fundamental del labryn no activar sus trampas en la drone ni en la estampa eso es que es lo primero que hacer nada de straban ni cosas raras plantas el bicho ya 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 ponés la estatua haces el rayshake y vos ya estás jugando con esto atacas y das turno la straban la activas otro turno si te dan la posibilidad de hacerlo lo tenés que hacer no, no tenés que esperar a que el oponente te encadena las strabans y se olvidó no le hizo nada en la estampa y listo ahora si activamos a strabans todavía tenemos una shaman ahí no, está divino esto para cuando él robe si roba un out la vamos a poder negar tiene la actividad subestado perfecto y como ve que no tiene nada es rico el anti meta el anti meta también se basa en esto se basa en esto se basa en aprovechar errores del rival no siempre tenemos que ser nosotros los que jugamos perfecto aunque obviamente si nosotros no aprovechamos ahí el error quizás esa partida no era grande perfecto perfecto arranco yo como siempre otro de strabans al principio muy bien acá no van a hacer un karma no hay drama si activamos toda nos activamos toda nos hace yunico como siempre bucos moon para parar la jugada y nada turno bien acá porque era mejor invocar a eclesia que invocar la estatua porque básicamente nosotros tenemos skill drain y doble shaman por lo tanto nos va a asegurar poder jugar con las eclesia pero no nos podría asegurar jugar con una estatua porque no tenemos una manera tan directa de protegerlo si no queremos shaman y skill por eso es que es mejor eclesia o la va a negar no importa bien damos turno importante no atacar porque? porque tenemos que negarle la flip zoom muy importante ahí negamos la flip zoom qué pasa probamos otra estatua más y bien ahora tenemos una mesa para jugar una lista con una shaman que nos va a ayudar por eso que sea necesario y si no tenemos una shield bien acá negar el campo el oponente básicamente lo autodequio el campo y no le queremos dar juego lo negamos y bueno es juego y como última a ver contra que deck tenemos acá la replay y básicamente esto es el anti meta es un deck de aprovechar recursos de aprovechar jugadas de hacer lo más óptimo y de jugar cartas que afecten mucho al meta rival muy bien muy bien acá primero siempre siempre en la nearserva porque la foto perfecta y la podemos activar en cualquier tiempo en cualquier momento y queremos baitear la ash y además podemos acortar una carta que podría salir que es la la propiedad que sí bien ahí iríamos un esposo tenemos una judgment así que yo agarraría la estatua perdón ya he tenido la estatua bien agarramos foto balita para seguir escarbando bien tenemos una normativa punishment normativa punishment solemn judgment y estatua una ward normal y tenemos dos eclesias en mano para hacer follow up en próximos turnos bien vanillan 10 eso no hay que negarlo eso tampoco hay que negarlo no hay drama pasa battle normativa punishment tiramos valura robamos 1 la main 2 no hacen buco food hay que negarlo estamos obligados gran error del oponente grandísimo error hacer un change pensando de que la estatua solo afectaba al oponente pasa turno me da todo lo de la estatua se da cuenta de ese error y se rica así que incluso un deck going second como era el suyo orientado no obviamente por usar chains of hearts y demás no pudo debido a el mal uso suyo y el buen uso nuestro así que nada esto es el anti meta yo soy tantan cualquier duda en los comentarios estoy dispuesto a opiniones y si quieren alguna replay específica contra algún deck la puedo estar sacando y nada espero que les haya gustado este video que se les haya hecho ameno y nada yo soy tantan y muchas gracias por ver este video vamos a ver vamos a ver